Namo Oscar, muy buenas a todos Muy bien, muy bien Este vídeo lo voy a hablar con Namo Oscar Y ya tenemos El rumor muy chiquito y así Deja de verlo en la vida Deja de Es difícil Es difícil Es difícil ¿Puedo dracta? Me llame apara esta parte de este punto de você. Mas la pasta de polvo, me llame a preparación del Carlos. Me llame a la bolvita. Me llame a la sola oliva y me llame a la colore y me llame a la 좋아 de este tipo para que me llame a e de la bomba. Para empezar, voy a volar a la hora. Es un poco más rápido. Mujeme a la bola y la masa la rechando 2 que se pongan en el cantón. Se pongan en el inocente en esta comando. En las piernas se pongan en el que se pongan en el caldo. Lo que está pasando en la medida que se pongan en la masa. Lo que se pongan en el caldo. Lo que lo que es el caldo, es el caldo. Lo que se pongan en escapade. Kemel Kemel Fabric Ultra Color Y por el capuro Digo ahí, ya muy curioso Color Color Fibic Color Fibic Color Fibic Color Fibic Color ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! En este video, voy a poner un poco de rojo para la calidad. ¡Toy 2! Ya, todo lo que sí es, la tera vez que comemos. ¡Suscríbete al canal! y en el mundo que ha visto y va a estar diciendo que ya se quiera diciendo porque vamos a estar diciendo que no te llegas no lo digo tiene que quitar esta mila mila y lima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!